Y regresamos a Frente a Cámara con Norge Buscar, hoy con señoras de Maracaibo, pero antes de presentarle a nuestra querida, chica se me fue, la china se me fue el nombre. La china mamblea, la china contrera, contrera, viuda de Pacheco. Antes de presentarle a la china, quiero enviarle un saludo a la gente de la panadería Benepan en la 18 de Sierra Maestra, que te envió saludos, Nancy, el Enrique, Patricia, todo el mundo te ha enviado saludos. Ellos sabían que vos venías y me dijeron, no, 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 envíale saludos y nos envías a nosotros también saludos, porque bueno, ellos siempre están pendientes de lo que hace la china contrera. Ay, ya yo compro los bollos de pan. ¿Sí? Ay, ya, ya, ya. A la Nancy, al Enrique. Ay, enrique, a toda esa gente, el bollo de pan me lo dan magnífico. Todos los días. Bien hecho, mi amor, bien amasado, bien caliente. ¿Durito o blandito? No, 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 blandito. Blandito. Blandito, bien amasado, bien calentico, así es verdad. Ay, bueno, bienvenida. Ay, gracias. Ah, ¿qué? Ay, no, ese Fito, mi amor. Fito. ¿Qué? ¿Pero qué quiere Fito? Ah, que ya estamos en cadena nacional, en toda la bolita del mundo. Ay, gracias, mi amor, gracias. ¿Y Fito pagó eso? Fito, el día mío. Muchacha, vos sabés, vos sabés, mi amor, que eres el chivo que más colina. Exacto. Porque estamos en televisión. Y en todas sus adyacencias. No, ya tiene la manera. Pero este quiere mucho a vos. Sí. Y vos a mí me hacéis mucha sangre, mi amor. Aunque te me parecís un peluchito ahora con elefantiasis, pero está ahí. Bueno, sí, es como me dijiste fuera comercial de cámara, que estaba un poquito repuesto. Repuesto sí, mi amor. Repuesto de camión, es que estoy. Ah, repuesto, acá. Ajá. Ajá, contame. No, contame vos, que te viniste con las señoras de Maracayla. Ajá. Hay una nueva, la Dalia se fue, tiene un mini market para allá, para Mara. Y, ¿qué estás haciendo vos? Aparte de montar el, 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 el que la señora Pierina me estaba recordando, el centro de comunicaciones. Ajá. Que montaste un centro de comunicaciones. ¿Qué más te ha regalado? Ah, bueno, para ver, el centro de comunicaciones comenzó, porque como vos sabéis, yo, yo estoy, yo soy coach. ¿Ahora soy coach? Coach. Yo no sé, una cosa así. Yo disto un taller de brollo oratoria, mi amor. Oh, por favor. Claro, hay que recopilar todos esos conocimientos populares, ¿verdad? Y después compartirlo con otras personas. Entonces yo estoy dedicada a eso, a dar unos talleres de brollo oratoria, mi amor. ¿Y cómo son esos talleres? Bueno, la gente que tiene que llevar algo en específico, irse cómoda, llevar un brollo de un vecino, ¿cómo es el asunto? Mi amor, lo único que tiene que tener es ganas de darle esa lengua, mi amor. Yo creo que a todo el mundo le encanta darle esa lengua, mi amor. ¿Y qué tan viperina es la China Contreras? Lo que pasa es esto, lo que pasa es esto, a mí sí me gusta darle a la lengua, pero yo no soy viperina así, vos sabéis, de botar venero, mi amor. Yo soy más bien comunicacional. Creativa. Mantener dinámica, para que la cuadra se la mantenga dinámica, mi amor. Entonces me gusta mucho eso lo de Radio Vemba, mi amor. Además, yo te voy a decir una cosa. Dígame. Las ingüesas o esas que llaman, la lengua mía, la lengua mía es la única, mi amor, que tiene más espinas, mi amor, que un bocachico, mi amor. La lengua mía, eso es completamente vertebrada, mi amor. Y eso te camina por toda la cuadra, mi amor, eso te va por todos lados, creativa. Yo quisiera saber, ¿qué te ha regalado últimamente, Fito, el hijo tuyo? Ay, a mí no me lo regaló, yo le pedí más bien un favor. ¿Qué le pedís? Cuando me le iba a dar un regalo. Lo que pasa es que una vecina mía, cortando a, con un hacho, unos palos, porque no había gajas por la cuadra. ¿En serio? Se ha cortado una mano, mi amor. Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Y qué le ha pasado a la mujer? Bueno, se cortó la mano. Entonces vos sabés, yo ya me apito, vos sabés que él tiene multisápidas profesiones. Entonces vino, mi amor, había así una vaca así a un lado, le ha quitado la ubre y se la ha puesto aquí en la mano a la mujer. Mi amor, imagínate que eso, antes, ella escribe a máquina, mi amor, eran 100 palabras por minuto, ahora son 200, mi amor. Y a la hora del desayuno, que quiere café con leche, lo que tiene que hacer es así, ¿ve? Con los deditos. Apretarse los dedos para que le salga leche. Pito, el hijo mío, muchacha. Ay, no le posibilidades de sangre. Gracias, mi amor. De verdad, estamos complacidos. El equipo de frente a cámara está complacido por tener a la señora de Maracaybo acá. Ya tenemos que cerrar el programa, tenemos que terminar el tiempo. Está apretadito. Tienes que despedir el programa. Te dejo la cámara con Carlos para que despidas. Y bueno, le deje un mensaje a todos esos maracuchos que todavía estamos acá, que estamos luchando, que con calor, sin luz, que con gajas, como mencionaste. Aquí estamos dando el pecho. Así es, mi amor. Y otro, otras cosas más. Bueno, aquí estamos dando cuenta a todo el pueblo zuliano, venezolano y a quien nos esté viendo, mi amor. Que el teatro zuliano está vivo, mi amor. Y aquí estamos con señora de Maracaybo dando cuncia. Pues creemos aquí, no es nuestro país. Y vamos a seguir para adelante. Lo que viene es genial, mi amor. Y aquí vamos a estar con vos. Gracias, mi corazón. Vos sí me hacéis sangre. Mil bendiciones. Amén, mi amor. Y la chinita te bendiga. Nos vemos, pues. Besitos de coco. No, 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 no. Dr. Ron alcanza la felicidad. Comienza con una sonrisa. Trío. No somos uno, ni dos. Somos trío. Gerardo. Hair Makeup. El coach de la imagen. Pablo González. Fotografía. Sueña, vive y sé un Zulian Lover. Norje Buscán. Fotografía. Lo hacemos con amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!